Bueno amigos, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de los productos que son light, la gente los conoce y cree que este tipo de productos son para adelgazar o que se pueden comer un montón de cantidad de esa clase de productos porque no engordan y demás. Entonces primero que todo vamos a clarificar que es un producto light, un producto light es un producto a nivel regulatorio, es un producto que ha sido reducido en calorías, ya sea a base de azúcares o a base de grasas, por eso es que en el mercado encontramos muchos productos que se hacen llamar light, pero en su gran mayoría si ustedes se ponen a mirar son productos que son a base de azúcares o a base de grasas. Entonces para que un producto pueda decir light o ligero, el fabricante o la persona debe hacer que el producto sea bajo en calorías más o menos en el 50% con respecto a un producto de referencia. Eso que quiere decir, por ejemplo, una mermelada, un producto como una mermelada hecha como con todos los ingredientes y demás, es llena de azúcar y demás, un fabricante saca una mermelada similar y le reduce la cantidad de calorías por porción. Entonces, por ejemplo, que la porción sea en 25 gramos y esos 25 gramos aportan 50 calorías, entonces saca un producto muy parecido que tiene una porción también de 25 gramos, pero en vez de aportar 50 calorías, aporta 25 calorías. Entonces, este tipo de productos, por ejemplo, para el caso de la mermelada, se logran hacer, o sea, se logra esa reducción calórica gracias al uso de aditivos. Entonces, usualmente son aditivos artificiales, edulcorantes artificiales con los que se logran que las calorías se reduzcan. Entonces, como ya ustedes saben, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, yo en lo particular no soy partidaria de los edulcorantes artificiales, porque los edulcorantes artificiales, si bien no elevan la glucosa, sí generan un estímulo sobre la secreción de insulina, lo cual promueve la resistencia a la insulina, que es uno de los males de esta época por el crecimiento acelerado y desbordado de la industria de alimentos y una de las principales causas de enfermedades metabólicas. Entonces, esto sucede sobre todo para el caso de los azúcares. Para el caso de las grasas es diferente, o sea, los productos que son a base de grasas, los fabricantes utilizan un producto... Me tocó dejar el video a medias porque me tocó salir corriendo a consultas, pero, bueno, vamos a continuar con el tema de las grasas, con las grasas pasa exactamente lo mismo a nivel regulatorio. Un producto puede decir que es light en grasas cuando está reducido el 50% de sus calorías de las fuentes de grasa. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Usualmente esa reducción le quitan la grasa, obviamente, 50% de las calorías le quitan grasa, pero, en reemplazo de esa grasa, muchas veces, no, la mayoría de las veces, le adicionan almidones o otros aditivos como emulsificantes, otros aditivos como fuentes de almidones. Entonces, en una persona que esté buscando, por ejemplo, una persona que sea diabética, en una persona que esté buscando bajar de peso un producto como estos, ni el producto tipo mermelada light, ni el producto grasa light va a contribuir positivamente a su salud. Entonces, para mí, mi óptica, siempre antes de preferir cualquier producto que sea light, es mejor tener una alimentación balanceada, una alimentación orientada a los objetivos y una alimentación consciente. Entonces, basar la alimentación en alimentos reales que contribuyan positivamente a nuestra salud. Entonces, en este caso, de la reducción de calorías y de los productos que son light, sobre todo lo de las grasas, las grasas las necesitamos y nos podemos apoyar en ellas para diferentes procesos de salud. Entonces, vamos que este tipo de productos no sería tan óptimo. Entonces, por eso es que les decía que uno no se puede fiar de todo lo light. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre les hago es aprendan a leer las etiquetas, lean las listas de ingredientes, con eso van a tener mucha información de lo que es saludable y que no. Por ahora y por hoy, vamos a terminar el tema de lo light. También el caso, hay productos que pueden decir, digamos que la regulación permite que los fabricantes digan que un producto también es bajo en sodio. Entonces, cuando se reduce, pero la mecánica es muy parecida a lo que ya les acabé de explicar, pero se los explico después porque ya demasiada la hora por hoy. Entonces, que tengan bonita noche y ahí nos seguimos viendo por acá.